A continuación, se va a dar inicio a la ceremonia de juramentación al cargo de alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Ica para el periodo 2015-2018. Dignas autoridades presentes, señores regidores, señor alcalde, familiares directos de cada una de las autoridades ediles, invitados especiales, señores periodistas, pueblo iqueño en general. En esta plaza de armas, donde se dio el primer grito de libertad, en Ica, donde nació la patria, donde se dio el primer grito liberteño, en nuestros cielos azules y con el calor reinante del característico sol, procedemos enseguida a dar inicio a esta ceremonia. Señor Carlos Ramos Loaiza, alcalde electo, señores regidores, señoras y señores, empezamos la ceremonia invitándolos a ponernos de pie la extraordinaria voz de la soprano iqueña Akemi para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Señor Carlos Ramos Somos siempre, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre, y ante el niegue sus luces, sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenga, la bandera pendó mi color, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que ser libres, que ser libres, que ser libres, por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cubres el sol, renovemos el gran oramento. Que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre, y ante el niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva Ica! La extraordinaria voz de la soprano Iqueña Akemi, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú.